Dan LV, The Producer Dan LV, The Producer Dan LV, The Producer Ahora me quieren destruir cuando aprendieron mucho de mi Ahora quieren tirarme a mi, ahora hablan todos de mi Ahora me quieren destruir cuando aprendieron mucho de mi Esto si es talento, esto no es tal de grosería Que esto es experiencia, que hay permeaciones de la vía Porque se siente bien cuando disfruta lo que has hecho Pero siempre hay un negrito que los tumba del techo Según ustedes que es lo que han logrado tirarse entre ustedes Ya quien les ha enseñado eso los hace grandes Mucho más ranqueado Pero vea como dejó su sueño más deseado Así que nombrenme en toda su conversación Pues soy el motivo de su desconcentración Ustedes no compiten conmigo en canción por canción Porque soy el rapero de tu inspiración Ahora es mi nombre que lo respeta de una tropa Y sigue siendo el más real a que ustedes le den broca Sigo subiendo escalones conociendo mucha gente Que promete hacerme conocer el continente Ahora quieren tirarme a mi Ahora hablan todos de mi Ahora me quieren destruir cuando aprendieron mucho de mi Ahora quieren tirarme a mi Ahora hablan todos de mi Ahora me quieren destruir cuando aprendieron mucho de mi Que lo que es CDH Por aquí Emilio Los tiempos volvieron causa Estamos antiguos desde la casita Estaba hablando de esos pariseos oponeros que hablan mucho y poco ácido Rescate los tuyos que nosotros seguimos haciendo los nuestros Así que bueno esto es el RECA Evolution Record Rescate que lo veo lento Todos ustedes causan Han contado conmigo en la buena y en la mala Yo esperando una llamada de un pana Que también tiene muchas cositas que decirle Emilio Acachichi El Jota CDH Reflexivo Han guerrido y han comido del suelo mientras seguimos un sueño Oyo RECA Evolution Record Oyo Con Aldar en Producciones Compañía Anónima Mijo Yo no He grabado Bueno Porque no estoy trabajando con gente de aquí adentro Con Aldar en Ama Elian Ayevi en Maracay El que me ha abierto las puertas Y el que está impulsando mi carrera por otro lado ¿Por qué? Porque por falso como ustedes que uno no progresa Porque siempre están hablando de uno pendiente de uno Mijo Yo no estoy dependiendo de ninguno de ustedes Estoy dependiendo de mi talento Escribiendo todos los días Como dice Tite Ayúdalo señor Ayúdalo señor Ayúdalo señor Hey pal hermano Te habla aquí Acachichi Un saludo allá El Daredex Record Allá en el estudio Bueno pronto por ahí Estaremos Si Dios quiere En el remix de esa canción Para destruir a toda esa gente Que anda Hablando feo Anda boconeando por ahí Un saludo CDH Estamos activos Gracias.